Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, buenas noches a los que van despertando. Yo no voy despertando, solo que no me peiné. Buenos días, alegría. Buenos días, señor sol. Hasta la próxima. Buenos días. 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 Gracias. 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 Bueno, chicos, muy buenos días a todos. Favor de anotarse en la lista, por favor, nombre completo y campos. Buenos días. Buenos días, profesor. Gracias. 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 Muy bien, vamos a comenzar, por favor, jóvenes. Favor de anotarse en el chat, por favor, nombre completo y campos, ¿sí? Ok, voy a necesitar que me ayuden, por favor, con la lectura. Yo, 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 yo. Adelante, por favor. Es la operación de arreglar los registros de una tabla en algún orden secuencial de acuerdo a un criterio de ordenamiento. El ordenamiento se efectúa con la base en el valor de algún campo en un registro. El propósito principal de un ordenamiento es facilitar las búsquedas de los miembros del conjunto ordenado. Al ordenar un grupo de datos, significa mover los datos o sus referencias para que queden en una secuencia tal que represente un orden. El cual puede ser numérico, alfabético o incluso alfanumérico, ascendente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en la clase pasada, ¿sí recuerdan el ejercicio que hicimos? Sí, sí, sí. ¿Cuál fue? ¿Ordenamiento de qué? De burbuja, ¿verdad? Sí, así es. Ok, bueno. Ahora vamos a ver ordenamiento por selección. ¿Alguien me quiere ayudar, por favor? Yo. Adelante, Valentina. Uno, ordenamiento por selección. Descripción. Buscas el elemento más pequeño de la lista. Lo intercambias con el elemento ubicado en la primera posición de la lista. Buscas el segundo elemento más pequeño de la lista. Lo intercambias con el elemento que ocupa la segunda posición en la lista. Repites este proceso hasta que hayas ordenado toda la lista. Muchas gracias, Valentina. Ok, ¿alguien más, por favor? Dice, análisis del algoritmo. Requerimientos de memoria. Al igual que el ordenamiento burbuja, este algoritmo solo necesita una variable adicional para realizar los intercambios. Tiempo de ejecución. El ciclo externo se ejecuta n veces para una lista de n elementos. Cada búsqueda requiere comparar todos los elementos no clasificados. Muy bien, José. Muchas gracias. Sí, bro. ¿Alguien más, por favor? Ventajas. Fácil implementación. No requiere memoria adicional. Rendimiento constante. Poca diferencia entre el peor y el mejor caso. Desventajas. Lento y realice numerosas comparaciones. Muchas gracias. Bueno, en este ejercicio van a realizar ustedes otro programa, ¿sí? Es casi similar, no es igual, es algo similar al método de burbuja, ¿sí? Vamos a ver, les voy a compartir otras diapositivas para que me vayan entendiendo mejor. ¿Sí? 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 Oye, profe, una duda. Adelante. Aclaro, no es para invadir su privacidad, pero usted trabaja durante la, entre semana. Por el momento no, solamente ahorita con ustedes. Es que yo necesito un poco más de asesoría en esta materia. Ah, ok, Valentina. Quería ver si me podía dar como de que más. ¿Usted me podía dar la asesoría? Sí, Valentina. Si quiere, yo me acomodo a los horarios que usted ponga. Puede ser un lunes en la mañana, un martes. Es que necesito que sea, sí, se puede todos los días, porque es así, soy de esas personas que ocupan más tiempo. Sí, no te preocupes. ¿Usted? ¿Es disponible en las mañanas? Todas las mañanas, de qué horario, o sea, de qué horas a qué horas está libre. Como de 9 a 12, más o menos. Pues está bien. Ok. Bueno, ¿alguien me quiere ayudar otra vez, por favor? Yo, método, selección. Los métodos de ordenación por selección se basan en dos principios básicos. Seleccionar el elemento más pequeño o más grande del arreglo. Colocarlo en la posición más baja o más alta del arreglo. A diferencia del método de burbuja. En este método, el elemento más pequeño o más grande es el que se coloca en la posición final que le corresponde. Consideremos un array A con valores, con 5 valores entre 51, 21, 39, 80 y 36. Y enseguida, pues, está la tabla, pues, con el 51, 21, 39, 80, 39. Y arriba está como que es el array 0, 1, 2, 3 y 4. Y la segunda tabla pasa de 0, 21, 51, 39, 80 y 36, pasada a 1. Muy bien, muchas gracias. Bueno. ¿Puedo comentar algo? Adelante. Creo que, o sea, creo que confundieron los números porque está 2 veces 39 y según estoy viendo en la otra tabla, 1 es 36. Así es. Gracias. Bueno. Lo que está tratando de realizar en esta, ¿sí? Es un método de selección. Lo que es de burbuja es muy diferente a este método. A este método, ¿con cuál comienza? En el más pequeño. Exactamente, con el número más pequeño. Y lo va ahí formando, ¿sí? Bueno. En esta actividad, van a realizar también un ejercicio. Por aquí no termina este método de selección, ¿sí? Si ustedes son observadores, aquí nos está poniendo ya cómo va formando lo que son el método de selección. Cómo los va arganizando, ¿sí? Hasta formarlos, ¿sí? De menor a mayor. Y viceversa, ¿sí? Bueno, en la pasada, ya vimos la 2 y la 3. Si ustedes fijan, si ustedes son observadores, en la última, ya automáticamente, ya dio el resultado. Es algo similar a la burbuja, pero aquí se menciona que necesitas otra variable, ¿sí? Para el ordenamiento. ¿Cómo lo va ordenando de uno por uno? ¿Todos me entregaron la tarea? Sí, profe. ¿El método de burbuja? Profe, yo sí se lo mandé, profe, pero yo se lo mandé con error porque nunca pude hacerlo, ¿verdad? No me salió bien, ¿verdad? Y pues yo decidí mandárselo así, pues de que de perdido hubiera que se hice el esfuerzo por hacerlo. Porque yo y mis compañeros somos unas personas de que no teníamos mucho en la carrera, ¿verdad? Y no sabíamos mucho. Pero estábamos viendo videos y eso, pero todavía no entendemos muy bien. Pero ahí vamos. Profe, yo también se la envié, pero mi cuestión es de que el diagrama de flujo lo hice un poquito diferente porque lo hice a base de datos por teclado, porque no entendía muy bien cómo hacerlo sin meterle los datos. O sea, ya definidos, Jairo está de testigo porque él también me ayudó un poquito a entender, como le digo, yo soy de las personas que batalla en entenderle a la primera, que también mi programa no me dejaba ponerle los datos ya definidos. Tenía que meterlos por teclado a fuerza. Muy bien, Valentina. Muchas gracias. Santiago, Chaua. Sí, profesor, sí le envié. Solamente tengo dos detalles. Primero que nada, todavía no logro dominar el hecho de incluir datos personales y a continuación el código del método. Los datos se los puse en un código por separado. Y en el código del método burbuja me salió, o sí logré ponerlos en forma ascendente del 100 al 1000, pero me salió otra cantidad, 65, y nunca encontré por qué había salido así. Pero sí se lo envié. Ok, Echua. José Jiménez. Sí, profesor, sí se lo envié. De hecho, también tuve complicaciones y presenté el mismo problema que comenta Santiago. Bueno, en mi caso, Santiago, era una cuestión por, si no mal recuerdo, el ordenamiento del 0 al 9, porque son 10 números, si te das cuenta, pero yo ordenaba entre 1 y 10, pero es de 0 a 9. Y también en los signos de mayor y menor, esos eran los que me daban el problema y por eso me salía un número, como tú mencionas. Pero el mío era 111 y me desaparecía el 1000, pero al final le acomodé lo que te comento y sí me ordenó. De hecho, nada más para hacerle la forma, yo lo hice de las dos formas, ascendente y descendente, nada más era cuestión de cambiar los signos para la segunda opción. Y para que tengas todos los datos en el mismo, Santiago, nada más es cuestión de que agregues un print o un cell, y ya te aparecen tus datos en el mismo, en el mismo código. Bueno, así le hice yo. Profe, dice mi compañera Elsa que a ella también le apareció un número aparte de los 10 que pedía. De hecho, creo que somos varios los que presentamos ese detalle. Ese detalle y bueno, yo no lo solucioné como mi compañero Abner, lo solucioné agregando una itinerancia más. Y me aparecía al inicio el número que no estaba dentro de los establecidos, pero a mí me parecía un número muy largo. Y agregué una itinerancia más al final, en vez de poner nada más 10, puse 11. Y ahí sí me agregaba del 100 al 1000, después del número que no estaba dentro de los del rango que habíamos seleccionado. Pero sí, también la mandé. Sí, bien, solísimo. ¿Érica Galván? Sí, sí lo envié. Me guié por unos videos también. Creo que sí, salió el resultado. Y con el diagrama ahí fue donde batallé un poco. Muy bien, Erika. Muchas gracias. ¿Lucía Benavides? Pues sí, lo manejo. ¿Débora? ¿Dequelín? Buenos días. Tuve problemas con el diagrama. Sí, no pude realizarlo a la perfección, el diagrama. No tuve errores. Muchas gracias, Erika. Nelson Rodríguez. Sí, profesor. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero que nada le ofrezco una disculpa porque yo he estado trabajando de lunes a domingo desde hace un mes y la verdad, le soy sincero, nada más pude entregarle la primera tarea que fue de la investigación, no sé si recuerda. Y este, igual ahorita, muy apenas que alcanzo a tomar las clases y las tomo como que muy, ¿cómo decirlo? Este, no como debería. O sea, como estoy trabajando y me dan tiempo, pero me dan nada más dos horas. Este, pues, me convenía lo de que nos diera las clases seguidas para aprovechar las dos horas. Pero las clases pasadas era como que nada más alcanzaba, como nos daba receso de 20 minutos, ya no alcanzaba la tercera hora. Entonces, pues sí, tuve ese problema. Sí, de hecho, yo también estoy en una situación similar. Ok. Estoy aquí en el trabajo. Ok. A ver, jóvenes. En la programación en la que a ustedes se les mandó las actividades, se trata mucho de análisis. Sí, analizar lo que es el problema. Desde ahí comenzar, desde la primera línea de código, empezar a analizar, ver lo que te está pidiendo y ver todo, todos, todos, por favor, las líneas de códigos que tengan punto y comas. Algunos se la pueden pasar, por ejemplo, una hora buscando el punto y coma. Recuerden que en el C++ no te lo marca exactamente dónde está, a veces arriba y a veces abajo. Si con un punto y coma que les falte, pero todo el código lo tienen bien, desde ahí ustedes van a tener un error o otro. Error de lógica. Recuerden que primero tienen que declarar y después tienen que imprimir. No pueden imprimir sin haber declarado. Entonces, tienen que llevar una secuencia para que el programa empiece a compilar. Recuerden que el programa empieza a compilar desde arriba, arriba desde las instrucciones que le vamos dando el ejercicio, hasta imprimir los datos. Ahora, si ustedes solamente declaran y nunca imprimen, ¿qué es lo que va a pasar, Jairo? Si nunca mandan a imprimir. ¿Dónde? ¿Qué es lo que pasa cuando solamente declaran todas las variables, comparan, por ejemplo, el for, el why, pero nunca mandan a imprimir? ¿Qué es lo que va a pasar con su programa? Sí corre, pero ¿qué es lo que pasa? Como que no se cierra o más bien no se completa bien el ciclo. Muy bien, exactamente. El programa no va a tener ni un error, pero ¿qué es lo que va a pasar, jóvenes? No te va a mandar el resultado del ejercicio que tú estás realizando, porque nunca estás mandando a imprimir. Recuerden que la computadora solamente hace tres procesos. Entrada, proceso y salida. ¿Cuál sería la entrada? ¿Los datos que le ingresamos? Exactamente, el proceso. ¿Dónde? ¿El proceso cuál sería? La compilación. La compilación, muy bien. ¿Y la salida? El resultado. El resultado, exactamente. ¿Sí? Esos tres, ¿sí? Siempre los vamos a utilizar en la programación. Entrada, proceso y salida. ¿Sí? Y la misma computadora hace lo mismo. Entrada de datos, proceso y salida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, para hacerlos más fácil, para que ustedes analicen, interpreten el código, se les va a facilitar un código, ¿sí? Pero ese código, en este ejemplo que vimos, ¿sí? Va a tener errores. ¿Sí? Va a contener errores. Entonces, ¿quién? Ustedes, automáticamente, van a buscar esos errores, en este código, que yo se los voy a proyectar, y ustedes, ¿sí? Van a ver dónde tienen esos errores, y los van a corregir. ¿Sí? Van a corregir esos errores. Van a analizar el código, ¿sí? Y los van a arreglar, y van a correr. ¿Sí? Les tiene que salir el ejercicio. Los números que yo les proyecté ahorita, en las diapositivas, son los mismos que se tomó, ¿sí? Para analizar todo lo que es el código, y reparar, ¿sí? Y quien vaya terminando, por favor, lo van a ir proyectando cada uno de ustedes. Pero, vamos a darles tiempo a sus compañeros, para que automáticamente terminen todos. ¿Sí? Vamos a esperar. O sea, recuerden, mucho, las variables, puntos y comas, llaves, ¿sí? Y los ciclos, por favor, ¿sí? O sea, lo que está pidiendo es que usted nos va a dar ya el código, pero con errores. Nosotros detectemos esos errores, y transcribamos el código ya resuelto. Así es, Jairo. Ah, ok, ok. Gracias, profesor. Ok, permíteme tantito, jóvenes. Gracias. Profesor. Adelante, por favor. Nada más para comentarles que mi compañera Gloria Estela no se pudo conectar la primera hora. Aquí se lo puse en el chat. Ok. Muy bien, muchas gracias. 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 Si gustan tomarles captura de pantalla, si gustan tomarles ustedes foto, adelante. Gracias. 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 chicos, en este ejercicio se trata de analizar el código, ¿sí? Los más principales, siempre, siempre que ustedes van a analizar la primera, son declaraciones de variables. Eso es lo que deben empezar ustedes, declaración de variables. En este ejercicio tiene algunos errores, ¿sí? Errores de lógica, errores de código, errores de punto y coma, llaves, variables, etc. Se trata de que ustedes analicen. Adelante. En su código, el primer int, my, es para empezar el código, ¿verdad? Es la función principal, exactamente. Int es una variable tipo entero, my es una función principal. Y ahí comienza el cuerpo, ¿recuerda? Sí, es que como yo solamente le pongo my, no le pongo int. Ok. Por eso me confundí un poquito. No, 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 no. 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 nos queda un minuto y medio jóvenes son exactamente las 11 entre las 10.39 les vamos a dar 5 minutos por favor de receso y vamos a continuar porque me comentan algunos que tienen trabajo en la tarde para que vayan al baño en los 5 minutos, vayan por un vaso de agua un café, etc. Bueno, gracias profe Y de nada Valentina Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video